Siempre al tiro con la mirada de frente No me rajo, yo soy hombre no corriente Aquí el miedo no se encuentra con mi gente Hace tiempo comenzaba en este ambiente De la vida, de mi vida que contarles Fue muy duro como quiera superarle Un cuerno con una mano me terciaba A la muerte ya yo me encomendaba Corre Sky si te tropiezas diferente Siempre al tiro me vieron con varios jefes A ninguno le fallé ningún encargo Poco a poco así me he ido superando Soy muy perro cuando tengo que echar bala Voy de frente, soy la punta en mis batallas El carácter he forjado mis valores Mi familia, la verdad son mis amores El chalán junto a mi lado no me falla El betín acción en chinga sin pensarla Un saludo pa' un gran amigo paredes A los escorpiones cien por ciento fieles Yo defiendo la estructura en mi terreno Al señor del apellido mis respetos Mi carnaño hermano el jefe diecinueve En el cinco bien al tiro yo pendiente Aquí estoy, no me voy Han temblado con las balas de mi cuerno Y mi corte a la cintura defendiendo Soy escorpión dieciocho Aquí vengan los atiendo Y ahí le va para el Honduras Para todas las unidades de reacción del señor Y para los anillos de seguridad Que cuidan al jefe diecinueve Y puro golpe de guerra suena ¡Ánimo! Paso a paso me he ganado lo que tengo No lo niego, me gusta vivir lo bueno Ropa fina son mis gustos personales Algo aclaro, no me creo más que nadie Aquí vienes a la vida a echar vergazos Si está duro, pero ya que le buscamos Lo que toca siempre será recibido Yo me cuido, soy un hombre precavido Un dolor muy fuerte ese que dejaste Mi carnalito Ricardo te marchaste Desde el cielo ahora nos estás cuidando Muchas gracias tu recuerdo lo guardamos Qué chulada ver cómo corre el caballo O los gallos que pelean sin pensarlo Mis respetos que se mueren en la raya Y le sirven a un amo y no le fallan Una fiesta que me toquen los corridos Si me enfiesto me gusta música en vivo Con amigos botellitas destapamos No me olvido de los tiempos de chavalos Un altar con respeto a la santa muerte Mi santita ella me cuida, me protege Sus velitos defiendo en mis peticiones Le agradezco lo que ha dado sus favores Pasan años y yo sigo siendo el mismo Soy la pingua, me venen operativos Caravanas, caravanas, artillados se nos miran Generación hacia somos pa' que digan Y seré del cartel Comandante ese puesto me otorgaron Bien pendiente allá en el 5 de mayo Soy escorpión 18 No se olviden aquí andamos ¡Gracias!